...pastrana, compañeros, que los consejeros que vamos a elegir, que son los representantes de nosotros, ¿verdad?, para el trabajo, lleven un plan de trabajo, ya concreto. Tres años, la verdad, cuando no esté el plan, se nos va haciendo el plan. Esa es mi experiencia ahorita, actual. Bueno, sí me siento muy complacida, la verdad, muy agradecida de la oportunidad que me dio la comunidad de participar, porque fuimos electos por la comunidad, aunque la participación, ¿verdad?, que escuchamos no es masiva, grande, porque todavía es un instituto o es un programa en desarrollo. Quiero decirles, no todo lo que ya está establecido está perfecto. Las necesidades cambian, los eventos sociales, políticos cambian, y así tienen que cambiar las instituciones, y así tenemos que cambiar, ¿verdad?, y progresar. Sí me instalé en una comisión que posiblemente, a nivel personal, posiblemente no sea la que más me gusta, pero yo siempre he pensado algo que me ha costado en mi vida. Si usted no rige la política, la política le va a regir a usted y su vida. Entonces, tenemos que participar en cuestiones políticas. En la comisión política, nos organizamos por diferentes temas, y cada uno participamos en diferentes temas. Es mucho trabajo para, no más, como hacer todo, ¿verdad? Estamos divididos en comisiones. Muy importantes, ¿verdad?, y no puedo extenderme a hablar de los temas, pero el voto de los mexicanos en el exterior. Tenemos derechos, somos un grupo. Mientras no estemos con representatividad en el Congreso, vamos a seguir siendo un grupo en la oscuridad, en silencio. No tenemos todavía nuestros derechos políticos plenos y tenemos que trabajar en ellos. Tenemos la subcomisión de asuntos laborales, ¿verdad? Muy importante. Nosotros somos trabajadores. ¿A qué venimos aquí? Aunque se oiga como... Pero, venimos a trabajar, a progresar, a salir adelante con nuestras familias, a buscar oportunidades. Vemos que hay muchas necesidades en el área laboral. Y hablando de la historia, todavía, actualmente, si a lo mejor fuéramos al futuro y nos hicieran un análisis de la historia, veríamos que muchos de los problemas de antes están todavía y tenemos que cambiarnos, ¿verdad? Yo estoy coordinando una subcomisión dentro de la comisión que se llama asuntos consulares. Y la cuestión de por qué me incorporé ahí, bueno, también a veces la falta de la participación, ¿verdad?, de la comunidad, a lo mejor de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de estar bien integrados y bien informados, crea muchos conflictos. Yo salgo con la gente y oigo muchas cosas que tiene la gente contra nuestras instituciones de gobierno de México. Muy fuertes, gente que está bien sentida con el gobierno y tenemos que tener una unidad, comunión, trabajar juntos. El consejo, compañeros, yo pienso que sí cumple hasta ahorita, y todavía les digo con la intención del progreso, con los propósitos de establecer un canal de comunicación. Sí lo tenemos. Vamos a ir a Tijuana, ¿verdad? Y ya el año pasado y el antepasado en lo personal estuvimos en varias, en la plenaria, ¿no? Le decimos las reuniones plenarias. Y vamos, ¿y saben lo que hacemos allá? Nos reunimos, así como ustedes están ahorita, diferentes consejeros de diferentes partes de Estados Unidos, y tenemos pláticas con los diputados, con los senadores y con quienes llevemos invitados, ¿no? Hasta con el presidente de la república y con diferentes actores de la política en México. Sí tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad como la que estoy teniendo ahorita, que es realmente para mí un privilegio, estar en un foro comunitario, como el de ustedes, porque muchachos, ante ustedes, yo, como dicen, me quito mi sombrero. Ustedes son el futuro, ustedes son gente que se está preparando, y en ustedes está puesto nuestro progreso. Nunca piensen que ustedes no pueden, porque ustedes son los que pueden hacer el cambio. Usted mismo, nunca piense que es el otro el que lo va a hacer. Usted tiene la oportunidad. Ustedes son los jóvenes preparados. Sí se requiere, para estas intervenciones, gente que haga análisis, ¿sí? ¿Para qué? Cuando nosotros tenemos un análisis, podemos llegar a una conclusión y entonces podemos pensar en un cambio. El cambio viene después de haber analizado. Todos dicen que, un problema... ...